Bienvenidos amigos y amigas a un video mas de este canal, volvemos al Forza Horizon 5 y estamos aqui con el tuneo de un carro que es el mas rapido que tengo de todos los que tengo yo no se si es el mas rapido del juego, pero yo creo que si, yo creo que es el mas rapido del juego y es que es demasiado a lo que llega, ya de serie es un monstruo y estoy hablando del Koenigsegg Jesko del 2020 y es este de aqui amigos y amigas, al fin lo tengo y bueno, yo no se, yo no se si este es el carro mas rapido del juego, no, 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 no se a ciencia cierta si es el mas rapido porque de serie, ya el de serie, quiero que vean, de serie ya tiene la velocidad en 10 y el manejo en 9.2, osea ya la velocidad en 10 de serie, osea recien comprado y bueno, para que ustedes vean un poquito, tiene 9 marchas es una bestia, hay que empezar como en sexta o algo asi para que no patine porque patina demasiado pero es, es, es un, es un monstruo, es muy rapido, el manejo esta en, en, en cuanto dije que esta el manejo a ver, en 9.2, pero un poco tieso es la verdad, no se, lo siento medio, no se porque, pero supongo que tengo que acostumbrarme tambien te digo, es muy rapido, osea es muy rapido, de hecho ya les voy a enseñar cuanto llega de velocidad asi estando de serie, pero bueno, primero quiero andarlo un poquito para que ustedes vean mas o menos como se maneja asi ya en, en carretera, ya, osea hay vehículos que uno tunea que ya andan como este pero tuneados, este no esta tuneado y ya anda asi ahora bien, eso es un poco contraproducente, porque yo creo que el hecho de que ya sea un buen tan, un, un, un tan buen carro veo que lo dije al revés, tan buen carro de serie, yo creo que va a hacer que no se le pueda meter como muchas cosas osea, que, que no tenga como muchas opciones de, de personalización, no lo se, vamos a, a, a intentarlo pero bueno, como pueden ver, ya de serie, es una, es una bestialidad, si que siento que no gira muy bien a pesar de tener el manejo alto, pero vean llega a, a 300 por hora, facilisimo es un carro que, ya les digo, es para probar velocidad, de momento de serie no es como que mmm, funciona muy bien a la hora de girar y todo, ya saben ustedes que por ejemplo en una Goliath es muy importante el giro pero, creo que, eh, hay carros que por más potentes que sean como los Mustang, por ejemplo, a eso les pasa mmm, no es un carro como para andar, eh, manejando en carreras así, donde se ocupe hacer muchas curvas muy bien, pues vamos a darle, a ver que tal, para que ustedes vean está de serie, 971, 971 está de serie, todo está de serie aquí también 457, ojo, 400, vean que está de serie lo acabo de restablecer, para que vean que no es broma y no cambió ningún valor 457 kilómetros por hora de serie, o sea, es que es y dice que puede llegar a 566 kilómetros por hora yo no sé si esto es verdad, pero o sea es una cosa me imagino, ahora lo vamos a probar en la rampa pero es es una cosa increíble ok, pues vamos a meterle cosas bueno, sí que nos da cosillas, bueno, pero ven, no tiene muchas muchas cosas tampoco turbo doble, potencia bueno, esto nos añade 239 caballos lo vamos a poner no voy a cambiar la suspensión esto le quita peso se lo voy a poner le mejoró el frenado si no me equivoco, verdad el frenado se lo bueno, se lo puso en verde al menos relación de marchas digo, transmisión relación de marchas la transmisión pues 6 velocidades transmisión de serie transmisión de carreras le voy a poner la de carreras pero tampoco veo como que cambie mucho no lo voy a cambiar el diferencial porque por lo que veo no tiene de competición esto sí que se lo voy a tocar a ver uy, aquí ya es un 999 un X ok, voy a ponerle este porque me pone todos esos valores en verde me añade buen agarre voy a ponerle estos neumáticos esto se los voy a agrandar un poquito siempre me gusta que los neumáticos estén un poquito agrandados solo me deja ensanchar el aro de las llantas de adelante no sé por qué esto siempre se lo hago no sé por qué pero me gusta tenerlo así y aquí bueno pues la tracción el tren el tren de transmisión total pues me baja la velocidad y todo eso a ver mucho más no se le puede poner como pueden ver no es que tenga mucho ya la velocidad de por sí él ya la tiene en eso y pues no es como que le podamos añadir mucha cosa más ya estaría ya con eso estaría ahorita tocamos la la el tema de las marchas en 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 lo de tuneo de carro y lo hacemos así 1193 caballos de fuerza 1193 caballos esto es es un monstruo o sea es un monstruo yo creo que no yo creo que si llegamos a 500 fácilmente 474 kilómetros por hora 609 dice aquí 609 kilómetros por hora dice aquí nada no creo no creo que llegue a eso cuando lo tiremos por la rampa aquí me está bajando más bien yo creo que no le voy a tocar la transmisión final a ver 474 y de serie ay ya le ya le ya se lo voy a dejar así la aerodinámica hombre yo creo que si le bajamos la aerodinámica nos aumenta la velocidad que es lo que quiero en este video para ver hasta donde puede llegar 478 la aerodinámica bajársela así hace que el carro gire peor eso es un hecho 486 se supone que en autopista esto llega a 466 kilómetros por hora y aquí llega a casi 700 kilómetros por hora o sea vamos a probarlo vamos a probarlo hay que empezar como en como en séptimo o una cosa así porque si no es una cosa imposible bueno el giro no lo siento tan mal tampoco sí pero se le siente un poder o sea el control empieza a vibrar cuando va como por 200 ya y y y páralo por dentro por dentro es una joya este véanlo por dentro voy a frenar véanlo por dentro es súper lindo por dentro tiene como una brújula ¿verdad? ¿eso es una brújula? ¿o qué es eso? no sé qué es eso parece como un reloj pero por dentro es 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 súper bonito ahí ahí estamos ok nos vamos a ir a la carretera yo creo que yo creo que este carro yo digo que si lo llegamos a 480 una cosa así en esta carretera vamos a intentarlo a ver qué pasa pero es que este yo he visto videos he visto videos y es muy extremo a lo que puede llegar este este bicho vamos a ponernos de este lado y nos ponemos en quinta voy a ponerme bueno en séptima es que hay hay que empezar como en octava porque es que si no es que vea como patina ahí ya se compone ahora sí ya podemos ir como bajando ¡ay! y jugando con esto vámonos vámonos 400 3 3 470 475 por hora en carretera y vamos cuesta arriba 482 kilómetros por hora es verdad es el carro más rápido que tengo 485 kilómetros por hora es que es o sea aquí estoy intentando ir con cuidado porque siento que a la que haga un mal volantazo 400 metros gira bruscamente a la izquierda no moleste a ver cuidado un choque que si no eso sería algo mortal oh como suena por dentro que bueno cuidado aquí que está ay 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 pero que hacen esos jugadores ahí atravesados men mira todos estos son jugadores de verdad ay quiero hacer este este salto es que no puedo men no puedo me choco con esa gente me choco con los bots es que no es que no gira es que va demasiado rápido no gira no gira no gira es que es muy complicado hacer este salto así muy complicado hacer este salto así porque es que no gira y aparte hay bots de esos que estorban asquerosos que siempre se andan atravesando pero donde si quiero probar hacer este salto men 487 creo que llegó a los 487 por hora quiero hacer este salto aquí quiero hacer un salto aquí vamos a ver si logramos hacer el salto como a 460 una cosa así y vamos a ver en esta voy a ponerme en octava porque es que si no es imposible ahí estamos y vamos vamos a ver que pasa 450 60 470 decime que llega como que 800 metros podemos llegar 872 metros 872 metros casi casi un kilómetro de salto no no y el hombre sigue funcionando o sea de lo más bien 482 kilómetros eh metros 872 metros ¿verdad? no que estoy diciendo 400 a 482 llega kilómetros por hora y saltamos 870 y pico metros lo cual es casi un kilómetro vamos a ir a nuestra amada rampa a la rampa gigante y vamos a ver los 500 los supera pero vamos a ver si de verdad llega a casi 700 kilómetros por hora porque eso si que lo pongo en duda y subimos a ver me va a poner va a ponerme en novena porque si no yo siento que no va a subir o sea vea está patinando ya en novena es que yo sabía que cuesta arriba no iba a ir bien bueno ahí ya agarró ahí ya agarró ahí ya agarró llegamos díganme en los comentarios antes de tirarme póngale pausa al video y díganme en los comentarios creen ustedes que lleguemos de verdad a 600 kilómetros por hora díganme en los comentarios escríbanlo y cuando ya lo hayan hecho le ponen play al video a ver si acertaron vamos a ver que pasa nos ponemos así ay 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 ya agarró vámonos a ver 500 no 500 a 521 se queda me hacen falta marchas 9 no es suficiente 521 kilómetros por hora pues los que pusieron que si llegaba no acertaron evidentemente 521 entonces porque dice que puede llegar a 600 y pico yo siento que me hacen falta marchas ustedes saben me hacen falta marchas aquí pero superamos la ciudad ahora me fijo el salto más largo que hemos hecho en esta rampa amigos y amigas pero voy a probar una cosa voy a probar un tuneo porque ayer explorando un poquillo los tuneos que hace la gente había uno que lo puso a 490 y digo yo será que ese tuneo nos permite llegar a 600 lo vamos a probar a ver que tal y bueno aquí estamos es este tuneo de acá tuneos sugeridos y nos vamos aquí este de aquí 490 hay varios que llegan a 4 este llega a 471 490.6 kilómetros por hora y ese llega a 490.9 casi 491 yo no sé cómo hizo esto no sé cómo hizo para ponerlo así a 490 la verdad pero lo vamos a instalar algo nuevo le compró 17.000 igual ya fuera cámaras lo tunearé yo para intentar llegarlo a algo como esto porque me gusta tener el vehículo personalizado cuántas marchas tiene aquí 9 igual pero se supone que llega más rápido ok nos vamos a ir a la rampa otra vez y lo intentamos pero igual 421 eh 521 kilómetros por hora creo que es muchísimo igualmente pero yo creo que puede llegar a más hacemos aquí y vamos a ver si con este tuneo llegamos a más a ver vamos 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 445 eh 545 550 53 espectacular 500 555 kilómetros por hora y en el vuelo 82489 ahí estamos ven pero que es esto el no man's sky ok o sea esto es una nave es una nave espacial como un millón de dólares tirados a la basura 556 kilómetros por hora amigos eh si 556 kilómetros por hora es de momento el que ha logrado llegar más rápido pues bueno amigos entonces con esta bestialidad yo me despido 555 eh 556 kilómetros por hora llegamos en la rampa yo creo que puede llegar a más yo creo que puede llegar a más pero para este video yo creo que es más que suficiente si quieren un video poniendo más a prueba este bichón este carrazo pues háganmelo saber en los comentarios y apoyen el video con un buen like nos vemos en un próximo video gracias por quedarse hasta el final esto es Luigi's World y nos vemos en un próximo video de Forza Horizon 5 hasta la próxima adiós